La canasta familiar cambia desde el momento en que aparece la inalcanzable factura del servicio de energía, que los aquí es donde los barranqueños se detienen a pensar qué sucedería si el costo fuera accesible a sus bolsillos. El tópico faría mercado porque la canasta familiar está elevada y esa plática me serviría para muchas cosas, puntualmente comida, el mercado. Reinvertir, pasar tiempo de calidad o mejorar la alimentación son algunos de los anhelos de los ciudadanos quienes diariamente deben buscar alternativas para subsistir ante los altos costos del servicio de energía eléctrica. Pues que esa plata me serviría para comer a los hijos y para invertir en el planta y para poder trabajar y ganar con qué comer. Esta es una de las razones que impulsan a Jonathan Vázquez a convertir el puerto petrolero en la capital solar de Colombia, buscando el alivio económico de los ciudadanos, lo que impulsará la reactivación económica. Con esta estrategia de Barranca Bermeja Capital Solar de Colombia y con el acceso fácil a los paneles solares, vamos a lograr que desde el primer mes, desde que estén los paneles, se reactive la economía, porque van a ser recursos que van a ingresar directamente a la economía local, recursos que van a ahorrar los barranqueños, que van a poder invertir en su consumo propio, mejorando la calidad de vida, invirtiendo en su alimentación, en la ropa, mejorando su vivienda, en sus hijos. Con la capital solar de Colombia, los hogares barranqueños ahorrarán cerca de 500 mil pesos en el recibo de la luz, con implementación de paneles solares. Con la capital solar de Colombia.